Hola con todos, hoy vamos a hacer un recorrido por la nueva aplicación de Banco Pichincha Vamos a ingresar desde Android y desde iOS es lo mismo, vamos a ingresar a nuestra tienda de aplicaciones Buscamos Banco Pichincha y la instalamos Si ustedes ya tenían instalada la versión anterior, solo tienen que actualizarla y los llevará a esta nueva aplicación Una vez instalada la abrimos E ingresamos con los datos de nuestra banca web, nuestro usuario y la contraseña Luego de habernos registrado ya sea actualizando la app o instalándola por primera vez Y ya podemos ingresar si es que tenemos huella digital con la huella digital o si no con el pin que ingresamos anteriormente Aquí nos aparecerá nuestra lista de productos donde se destacarán primeramente las cuentas de ahorro, los préstamos y las tarjetas de crédito Y abajo está el menú de opciones para transferir dinero, para recargas, para pago de servicios, tarjetas de crédito, retiro sin tarjeta y para ver las cuentas Si queremos transferir dinero, seleccionamos la primera opción, ingresamos el monto Luego seleccionamos la cuenta desde donde vamos a transferir Y seguimos el proceso normal, escogemos un beneficiario Y si no lo tenemos en nuestra lista de contactos lo agregamos con el botón flotante Aquí ingresamos el número de cuenta, validamos si es que es banco pichincha y si es que son otros bancos Procedemos a ingresar los datos de la persona Una vez que ya se agrega lo podemos seleccionar Luego aquí nos aparecerá si tiene o no costo dicha transacción En este caso como es de pichincha a pichincha no tiene costo Aquí podemos ingresar un comentario Le damos en continuar Y la aplicación nos asegura la transacción y nos dice que está lista para continuar Le damos en realizar pago Y luego lo novedoso es que nos aparece esta pantalla para compartirla directamente a la persona que hemos transferido Aquí podemos recargar minutos a un número ya sea Claro CNT o Movistar Aquí podemos pagar servicios Pagar tarjetas de crédito ya sean banco pichincha o de cualquier otro banco Aquí están los bancos disponibles de los cuales podemos pagar las tarjetas de crédito Y aquí podemos hacer los retiros sin tarjeta Escribimos el número del beneficiario si es para nosotros escribimos nuestro número de teléfono O podemos buscar en los contactos de nuestro teléfono Escribimos el monto que tienen que ser múltiplos de 10 dólares Le damos en continuar Asegura la transacción Y luego realizamos la transacción por medio de retiros sin tarjeta Al igual que en las transacciones nos permite una opción para compartir el comprobante Por medio de nuestras redes sociales Aquí en la última opción podemos ver nuestras cuentas Y prácticamente eso es todo Es una aplicación muy sencilla, muy fácil de manejar Y muy simple para no equivocarnos ¡Suscríbete al canal!